Bacacho Tejería, Andrea. Consejeros, consejeras, compañeros y compañeras, había que poner un poquito más de tiempo entre una pregunta y otra para no ser tan densos en las intervenciones en este Parlamento. Mi pregunta es sencilla, señora consejera. Hace 40 años comenzó su andadura el módulo psicosocial de cruces, el humilde módulo psicosocial de cruces Baracaldo, que ha tratado en 2018 a 900 personas prácticamente, habitantes de Luchana, Recuerto, Burceña, han sido asistidos por el módulo. En un contacto con la Dirección Territorial del Departamento de Salud en Vizcaya, se les ha informado que se finaliza el concierto, el convenio de financiación con dicho centro después de 40 años. ¿Es esto cierto? Bacacho Tejería, Andrea, compañeros y compañeras, usted sabe, usted sabe, señora consejera, que no es posible lo que plantea. Hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué hace el módulo? ¿Es necesario lo que hace o es un capricho? ¿Lo hace Osaki de Echa, en Baracaldo? Bueno, son tres preguntas que tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Qué hace el módulo? El módulo hace atención psiquiátrica de adultos, especialmente casos de alcoholismo y toxicomanías no opiáceas. Programa de atención infantil juvenil, especialmente adolescentes con comportamientos antisociales. Programa de atención a mujeres víctimas de maltrato con un programa de atención a la violencia de género. Un programa de atención a mayores en riesgo en consulta y en domicilio. Un programa de acompañamiento terapéutico. Un programa de atención a grupos terapéuticos. Programa de atención especializada a personas inmigrantes. Programa de atención especializada a personas con discapacidad. Programas de intervención psicofarmacológica y terapéutica en ludopatía. ¿Es necesario? Bueno, parece que en Baracaldo es necesario y en la marca de izquierda es necesario. Luego comentamos algunos datos. ¿Hace esto el Centro de Salud Mental de Baracaldo o el Servicio Infarto Juvenil de Baracaldo? Es evidente que no. Pero no es una retórica que se me ocurre. Es conocido que una de las grandes lagunas de los procesos de atención que ofrecen los distintos centros de Osaquilhecha es el abordaje psicosocial de los problemas de salud. Es la utilización de grupos terapéuticos continuados en el tratamiento. ¿O es la prioridad de grupos vulnerables como objeto de atención, como las mujeres maltratadas y las discapacitadas, los mayores y su soledad, los inmigrantes y las personas de mayor riesgo social? No es que los CSM, los Centros de Salud Mental de Osaquilhecha, no lo quieran hacer. No lo pueden hacer. Muchos profesionales, muchos amigos y amigas estarían muy interesados en hacer este tipo de actividades. No lo pueden hacer. No conocemos ninguna auditoría del módulo en 40 años que ha hecho el Departamento de Salud. No conocemos ninguna evaluación, ni cual y ni cuantitativa, de las actividades que hace. ¿Qué criterios utilizan entonces? Criterios burocráticos. Criterios administrativos. ¿De qué estamos hablando? ¿De ahorrar 153.000 euros? ¿En Esquerraldea, en la margen izquierda? ¿Disminieron las políticas de inversión social en la margen izquierda? ¿De eso estamos hablando? Ayer hablábamos de 15.153.000 euros. La más castigada por la tasa de paro. La más castigada por el número de parados de larga duración. El mayor número de personas perceptoras de RGI. Y el porcentaje de porcentajes de 65 años, 23% de los mayores de Vizcay y de la comunidad autónoma. ¿Quién ha tomado esta decisión? ¿Qué despropósito es este? ¿Por qué cortamos las políticas sociales que tienen cierto éxito, 900 personas de cobertura, en un trozo de Baracaldo? Todos en el Ayuntamiento de Baracaldo, tanto en la época socialista como en la época nacionalista, han apoyado el módulo. En el 2013, todo el Parlamento por unanimidad apoyó su continuidad. Gracias.